Continuando con nuestro estudio de los cuerpos flotantes, que es un estudio que es muy interesante, tenemos precisamente aquí dos secciones de un barco, de un cuerpo, que se encuentra flotando, en donde tenemos el centro de flotación, que en este caso se colocó como C sub B, el centro de gravedad, en ese punto, y tenemos el metacentro, que es el punto MC. El centro Sb, que estamos tomando aquí, es el centro de flotación, donde está colocada la fuerza de empuje, donde coloca la fuerza de empuje, centro de flotación. El C sub G, que es el centro de gravedad, que es donde se coloca el peso de cuerpo. El centro de gravedad no cambia, así el cuerpo se gire de un lado o hacia el otro lado. En cambio, el centro de flotación, o sea, el C sub B, sí se va a desplazar y va a cambiar de posición. Entonces tenemos un procedimiento para determinar precisamente cuándo los cuerpos pueden estar estables o cuándo pueden estar inestables, porque anteriormente, en épocas antiguas, se construían los barcos sin ningún procedimiento, ningún conocimiento precisamente de la flotabilidad de los cuerpos y se introducían al mar. Y resulta que los barcos se hundían, sencillamente se hundían. Entonces, se empezaron a hacer estudios, se empezaron a hacer estudios en el laboratorio, sobre todo con leyes de semejanza, parámetros dimensionales, se hace un modelo en el laboratorio y se prueba que lo que está sucediendo, en ese caso se ve, por ejemplo, cuánto sería la fuerza de empuje de los cuerpos, cuando están en sus dimensiones reales, cuánto se puede hundir, hasta dónde se puede hundir, qué tanto peso se le puede introducir al cuerpo. Porque fíjense que esos fuselajes, o esas partes exteriores del cuerpo, son de lámina de acero, que son supremamente pesadas, láminas de acero. O si no, lo hacen con materiales que son resistentes a la abrasión del agua salada, que puso bastante abrasión del agua salada, y pueden ser un poco más livianos. Pero, de todas maneras, siempre se trata de que la parte inferior de ese cuerpo sea mucho más pesada que la parte superior, para que el centro de la área del cuerpo, en su conjunto, quede por debajo del metacentro. Entonces, el procedimiento para evaluar la estabilidad de los cuerpos es el siguiente. Primero, determinar la posición del cuerpo flotante por medio de los principios de explotabilidad. En este caso tenemos el cuerpo que está en la izquierda, el gráfico que está en la izquierda, y el gráfico que está en la derecha, un poquito desplazado hacia la izquierda, o girado hacia la izquierda. Esos son los principios de explotabilidad. Luego, segundo, localizar el centro de explotación, y calcular la distancia que hay entre un eje de referencia y el centro de explotación. Se puede tomar la parte inferior, se hace pasar por el punto más bajo de ese cuerpo, se hace pasar un eje horizontal, y de ahí se toma la distancia hacia arriba. Entonces, se determina la distancia Y sub ZB, que es la distancia desde la parte inferior hasta el punto centro de explotación. Y se determina también, que es la parte tercera, la distancia Y sub ZG, que es la distancia que hay desde el mismo eje inferior hasta el centro de gravedad del cuerpo. Hay que determinar las dos distancias. El Y sub ZB, que es la distancia que hay desde un eje horizontal en la parte inferior del cuerpo hasta el centro de explotación, que en este caso es el C sub ZB, y se calcula la distancia vertical Y sub ZG, que es la distancia que hay entre el mismo eje inferior hasta el centro de gravedad del cuerpo. En este caso tenemos que el Y sub ZB es menor que el Y sub ZG, para este caso. En cuanto tenemos que se determina el área en la superficie del fluido, y calcular el momento más pequeño de inercia Y de dicha forma. Resulta que si nosotros miramos el plano del cuerpo con respecto al plano o a la superficie del fluido, nosotros aquí en el caso podemos ver que es un rectángulo, que tiene aquí un ancho que se puede apreciar acá, que tiene aquí una dimensión que se puede apreciar, pero tiene una profundidad que se puede llamar ancho, se puede llamar longitud, que no está determinada. Pero esa proyección de ese cuerpo sobre la superficie del fluido es un rectángulo. Ustedes recuerdan que el momento de inercia de un rectángulo es base por la altura del cubo sobre 12. Esto está precisamente tabulado en el libro de Mott, en un apéndice al final del capítulo. Pero nosotros tomamos el menor momento de inercia. Si nosotros decimos que la profundidad aquí, que es la más larga, que es la dimensión más grande, la multiplicamos por la altura, que es la dimensión que se puede apreciar aquí, en este caso, altura del cubo sobre 12, esa cantidad nos va a dar menor que si nosotros tomamos esta distancia como base, la que podemos apreciar, y la profundidad como altura, porque la altura es mucho más grande. Entonces tenemos que tomar el menor valor del momento de inercia que nos genera precisamente esa superficie o ese plano del cuerpo con respecto a la superficie del fluido. Ya veremos más adelante precisamente cuál es ese momento de inercia, porque aparecen estos momentos de inercia. Cuando tomamos la base más grande y la altura pequeña, o cuando tomamos la base como una dimensión pequeña y la altura como la dimensión más grande. Entonces, lógicamente, la dimensión más grande elevada del cubo nos da un momento de inercia mucho mayor. Entonces, en el punto 4 hemos determinado precisamente el momento de inercia que para los rectángulos, que en este caso es un rectángulo, es igual a la base o la altura del cubo sobre 12. Luego, acá calculamos el volumen desplazado, es un D. El volumen desplazado es el volumen del líquido que el cuerpo desplazó. Entonces tenemos que determinar precisamente exactamente ese volumen desplazado y entonces depende de la forma que tenga este cojo. Tenemos un cuadrado y le sumamos un rectángulo y le sumamos el área de un triángulo y la multiplicamos por la profundidad. O sea, la dimensión perpendicular a la diapositiva o el ancho. Inclusive hemos llamado eso ancho, pero algunos libros lo llaman profundidad porque es la dimensión perpendicular a la diapositiva o al papel. Calculamos ese volumen desplazado. Luego calculamos la MV, que es la distancia que hay entre el centro de flotación y el metacentro. Que precisamente la tenemos ahí colocada. Calculamos MV, que es la distancia que hay entre el centro de flotación y el metacentro. El momento de inercia es igual al momento de inercia de esa superficie horizontal dividido por el volumen desplazado. El momento de inercia tiene dimensiones a la cuarta y el volumen desplazado tiene dimensiones a la tercera. Entonces ese MV nos da una distancia que es lineal. Hacemos esa operación del momento de inercia sobre el volumen desalojado o desplazado. Y luego obtenemos Y sub MC. Y sub MC es la distancia que hay desde el eje anterior, desde el primer eje que hemos tomado como referencia, hasta un valor. Que lo vamos a calcular como Y sub ZB, como aparece ahí. Y sub ZB que es la distancia que hay entre el eje horizontal y el punto, el centro de flotación que se llama punto C sub B, más MV. O sea, la distancia que hay entre el eje inferior, el eje que hemos tomado como referencia, y el metacentro. Esa es la distancia Y sub MC. Y hacemos las comparaciones. Si la distancia Y sub MC es mayor a Y sub CG, el cuerpo es estable. Lógicamente porque queda por encima del Y sub CG. Pero si la distancia Y sub MC es menor que el Y sub CG, entonces el cuerpo es inestable. Porque entonces el metacentro queda por debajo del centro de gravedad. Esa es la condición importante porque se puede analizar inclusive no con el barco un poco desplazado o girado, sino simplemente con el barco en la posición normal. Cuando la línea de acción de la fuerza también puede coincidir con la línea de acción del peso. Pero se puede calcular ese punto MC, que es el metacentro, que es donde se supone que el cuerpo gira. Es un punto que el cuerpo roto. Entonces es como si estuviera colgado en ese punto. Entonces nosotros desplazamos, o lo hacemos girar a la derecha o a la izquierda, entonces retorna a la posición original. Pero si ese punto MC queda por debajo del centro de gravedad, entonces el cuerpo, si lo desplazamos, no retorna a la posición original, sino cambia, toma otra posición. Toma otra posición. De tal manera que luego el MC queda por encima del centro de gravedad. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos para ilustrar precisamente esta parte teórica. Aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, la figura muestra una balsa hecha con cuatro tambores huecos en los que se apoya una plataforma. Cada tambor pesa 30 libras. ¿Cuál es el peso total de la plataforma que la balsa pueda soportar cuando los tambores están sumergidos, por ejemplo, en agua dulce? Entonces estos eran los equipos que hacían precisamente los cubanos anteriormente para salir de Cuba. Le colocaban unas llantas, unos neumáticos, precisamente como cuatro o seis neumáticos completamente inflados de aire, flotaban y encima le colocaban una plataforma y se subían. Y pretendían llegar precisamente a Estados Unidos en esa balsa. La balsa construida por ellos. Aquí tenemos unos tambores. Cada tambor tiene 36 pulgadas de alto y tiene 21 pulgadas de diámetro. Y se colocan cuatro tambores para darle una mayor estabilidad. Para que no se dan a voltear. Entonces, nosotros iniciamos, colocamos un diagrama del cuerpo libre de un tambor. Y tenemos la fuerza de empuje. La fuerza de empuje es igual a gamma por volumen desalojado. Entonces, gamma va a ser igual a 62.4 pi por D al cuadrado sobre 4 por A. Ahí, 62.4 son libras por pie cúbico. Y tenemos el área que es pi por D al cuadrado sobre 4, que tenemos pie cuadrados. Y tenemos el ancho, que en este caso es el alto del tambor, que es igual a 36 pulgadas. Entonces, tenemos 72.4, que es el gamma del agua, multiplicado por, aquí dicen que el agua dulce. Entonces, le colocamos el gamma del agua en agua dulce. Si no lo hubiéramos podido colocar, el agua de mar, que es la densidad, es un poco más grande que la densidad del agua dulce. Si mal no recuerdo, la densidad del agua salada es 1.03. Bueno, entonces tenemos 62.4 libras por pie cúbico, multiplicado por pi, por el diámetro. Aquí tenemos el diámetro en pulgadas, lo pasamos, lo dimos por 12 para pasarlo a pies. Entonces, tenemos 21 sobre 12 al cuadrado sobre 4. Ese es el área de las caras de ese tambor. Multiplicado por la altura del tambor, que en este caso van a ser 36 sobre 12, también para pasarlo a pies. Y nos da 450.26 libras. Esa es la fuerza que el agua le ejerce al tambor hacia arriba. Lo trata de levantar hacia arriba. Pero como el tambor pesa 30 libras, entonces le restamos a la fuerza de empuje, que es hacia arriba, le restamos el peso del tambor, que son 30 libras, y nos da 420.26 libras. Entonces, como están totalmente sumergidos, o sea, se encuentra completamente sumergidos. O sea que, en la parte superior del tambor, la parte que queda por el nivel del líquido. Realmente, la plataforma nos encuentra por encima del líquido. Bueno, lo que están completamente sumergidos son los tambores. Entonces, esa fuerza resultante, que es hacia arriba, para cada uno de los tambores, es igual a 400.26 libras. Como son 4 tambores, entonces la fuerza total que ejercen los 4 tambores hacia arriba son 1600.07 libras. Entonces, descontando el peso de la plataforma, descontando el peso de la plataforma, podemos calcular que peso se le puede colocar encima de la plataforma, para que nos dé esa condición. Pero los 4 tambores sumergidos pueden soportar un peso de 1600.81.07 libras. Ese es el peso que pueden soportar precisamente los tambores. Entonces, si nosotros tenemos el peso de la plataforma, entonces podemos averiguar, le contamos el peso a esto, le contamos el peso de la plataforma, entonces podemos averiguar que tanto peso se le puede colocar encima de la plataforma. Para saber cuántas personas se pueden ir encima de esa balsa, o qué tanta carga se le puede colocar encima de esa balsa, sin que se hunde. Solamente se hunden los tambores, no más. La plataforma no se hunde ya, y el peso que se hunde tampoco se hunde. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, que la plataforma pesa, por decir algo, 100 libras, entonces a 1681.07 le quitamos 100 libras, que harían 1581.07 libras. Esa es la carga que se le puede colocar a la plataforma o a la balsa. 1581.07 libras. De todas maneras, ustedes darán cuenta que en todo problema que se va a hacer, se tiene que hacer un diagrama de cuerpo libre para saber qué es lo que vamos a calcular y qué es lo que tenemos para poder calcular esas respuestas, para poder determinar esas respuestas. Dice que el cálculo es simplemente sencillo, simplemente hay que tener conocimiento, solamente conocimiento básico de cómo calcular cada cuestión, no hay ningún problema. Y colocarle precisamente un poquito de lógica, ¿no? Porque, por ejemplo, a la fuerza de empuje, pues uno tiene que saber que la fuerza de empuje va hacia arriba siempre. Y pasa por el centroide del volumen desalojado. Y que el peso de un cuerpo es un peso que coloca en el centro de gravedad del cuerpo y va siempre hacia abajo. Si el centro de gravedad, si el cuerpo es homogéneo, el centro de gravedad del cuerpo coincide con el centroide del cuerpo. Pero, si el cuerpo no es homogéneo, el centro de gravedad del cuerpo no coincide con el centroide del cuerpo. Como vimos ya en las clases anteriores, la clase anterior tal vez, ustedes tienen que tener en cuenta esos conceptos, precisamente, tienen que tener en cuenta esos conceptos para poder desarrollar un problema. Pero tienen que tener en cuenta eso.